¿Por qué me voy? 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 Viva yo el amor del mundo Pero brinda mi amor atrás Que te verás Es el patrón que te confundió Nos seguimos, seguimos, seguimos con ustedes Que nos sigan disfrutando, sigan pregando Y perdiendo los regalos Que nos sigan disfrutando Y donde está ese grito de los borrachos Dale, vamos, ahora lo vamos a hacer Rápidamente, dice Si no es un celular, si no es un sueño Quisiera estar atrapado para vivir en el mundo Para vivir en el mundo Si no es un celular, si no es un celular Si no es un celular, si no es un celular Si no es un celular, si no es un celular Si no es un celular, si no es un celular Un pintor, un pintor, un pintor Se curva por la alegría Y no es un celular, si no es un celular Se curva por la alegría Pero hay un pintor, un pintor, un pintor Y no es un pintor Pero hay un pintor Y no es un pintor Pero ay Víctor, chiquita, bájalo de tus vidas, pero de tus sentidos Y amor, 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 como te quiero, como te quiero chiquita Siempre lo siento, no sabrosas que no estoy ya venido Me pesa mucho, te đen lirme viviros sobre el amor de ti Me encuentro lejos vivo, pensando solo en la ausencia de esa mujer Me encuentro lejos vivo, pensando solo en la ausencia de esa mujer Me encuentro lejos vivo, pensando solo en la ausencia de esa mujer Me encuentro lejos vivo, pensando solo en la ausencia de esa mujer Me encuentro lejos vivo, pensando solo en la ausencia de esa mujer Me encuentro lejos vivo, pensando solo en la ausencia de esa mujer